Desde este lunes 4 de junio, Radio Sucesos del Sembrador en Canal 21. La transmisión de las noticias en el trabajo unido de Canal 21 Televisión y Radio El Sembrador. Este lunes 4 de junio, 13 horas, Radio Sucesos, transmisión conjunta de Radio El Sembrador de Chillán y Canal 21.